... Siempre será mejor prevenir que curar. Y esta es la premisa que sigue a rajatabla al cabildo de Gran Canaria que hoy martes ha retirado pinoche y árboles en el interior de la isla, eliminando así material combustible y reduciendo la peligrosidad de hipotéticos fuegos durante el verano. Sufrimos muchas críticas de gente que no conoce el ingente trabajo que se viene realizando desde la Consejería de Medio Ambiente, por parte de todo el equipo técnico que parte de él me acompaña hoy y los operarios presas y los operarios bravos. Para esta labor están preparados los presas, personal especializado destinado a la prevención y extinción de este tipo de siniestro. Entre sus funciones está el aclarado y desbroce de pinar para eliminar la carga de combustible y crear cortafuegos. Lo que procuramos en invierno es tener una isla cada vez más segura, creando zonas donde podamos luego trabajar en el verano, porque dado como está en ciertos sitios el abandono, pues evidentemente eso en verano es muy difícil de apagar. Incendios con longitudes ya van muy altas y que con trabajos servícolas luego se convierten en incendios muchísimo más sencillos. Los trabajos preventivos se extenderán próximamente al resto de áreas recreativas y de acampadas, ya que es fundamental ofrecer a los ciudadanos y a los turistas de Gran Canaria instalaciones más seguras. Quitando 2007, que fue el gran palo que nos dio, cada vez tenemos una isla más segura, pero tampoco podemos bajar la guardia. Lo único que queda allá es aquella prevención que podamos hacer nosotros mismos, limpiando la maleza y eliminando residuos alrededor de las viviendas en las zonas de medianías y cumbres para evitar que en verano los posibles incendios forestales destruyan el maravilloso espacio natural de Gran Canaria.